Según los dioses, hay un momento y un lugar donde sí podrás adorar las imágenes. Rompe el paradigma. Ernesto Gómez Cruz. Primer actor originario del puerto de Veracruz. Ernesto Gómez Cruz cursó estudios de arte dramático en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Debutó en el cine con la película Los Caifanes de Juan Ibañez, y desde ese momento su talento y su capacidad histriónica han engrandecido al cine mexicano. Ha participado en más de 160 películas, entre ellas destacan El Águila Descalza de Alfonso Arau, Emiliano Zapata y Canoa de Felipe Casals, Tivoli de Alberto Isaac, Cadena Perpetua y el Imperio de la Fortuna de Arturo Ripstein, El Norte de Gregorinaba, El Callejón de los Milagros de Jorge Fonts, El Crimen del Padre Amaro de Carlos Carrera, y El Infierno de Luisa Estrada, por mencionar algunas. Como parte de la industria, Ernesto Gómez Cruz ha sido y es un actor generoso que siempre ha jugado un papel importante para los cineastas jóvenes, a quienes persistentemente ha apoyado en sus primeros trabajos. De niño quería ser cantante o locutor, quería ser escuchado. Logró encontrar su escenario y su voz en el cine. Ahí aprendió a hablar con sus personajes y por medio de ellos. Como gran observador de la calle, estableció su propia técnica al estudiar y aprender de los habitantes de la ciudad para crear las personalidades que lleva a la pantalla. Respetuoso de su trabajo, de sus compañeros, de los directores y del cine, Ernesto Gómez Cruz encontró en la actuación cinematográfica una vocación y una profesión. Pero sobre todo, un impulso que ha llenado su vida y a través de sus interpretaciones, la vida de los espectadores. Miembro de la Academia de Cine de los Estados Unidos de Norteamérica, ha sido acreedor a siete premios Ariel y a la concha de plata al mejor actor por el Festival de San Sebastián. Reconocimientos que dan testimonio de una trayectoria que ha dejado una profunda huella en la historia de nuestro cine. Hoy, en el marco de la decimocuarta edición del Festival Shorts México, nos enorgullece saludar y reconocer a Ernesto Gómez Cruz, simplemente uno de los mejores actores del cine nacional. Miembro de la Academia de Cine de los Estados Unidos, Miembro de la Academia de Cine de los Estados Unidos de Norteamérica, Miembro de la Academia de Cine de los Estados Unidos, caleciera la creeden 제ta contra el amia sur nuestroYEur.